¿Cuál es la dificultad de ganar? Y si no lo consigue va a estar como ya estuvo el año pasado muy cerca, con lo cual la dificultad es máxima. Pero nosotros ya lo dije y va a ser la misma frase para todos los partidos que nos quedan, nuestra idea es ganar cualquiera de los partidos que nos quedan de aquí al final y con esa idea vamos. Y evidentemente intentando aprovechar que eso también es verdad, ese momento en el que el equipo se encuentra bien y se encuentra fuerte y lógicamente nos da más confianza que cuando llegas en otro momento. El equipo compite muy bien, que es lo primero, y luego que siempre ha mirado portería contraria, eso es algo que creo que siempre lo hemos hecho, pero defensivamente hemos mejorado y concedemos mucho menos. Y en esta categoría es importante, esa ha sido una evolución buena. Pero como bajemos algo no tenemos nada que hacer mañana en ningunos partidos. Nosotros tenemos que estar como hemos estado en estos últimos partidos, pensando en darlo todo en cada partido, saber que cada jugador es importante y que mañana jugamos contra el líder. Me refiero que si hay un favorito para el partido mañana, con independencia del momento, son ellos. Que es un partido que si vamos siempre con la idea de ganar, si tenemos que ir con esa idea como vamos siempre y encima nos sentimos reforzados por las últimas semanas, es este momento. Creo que nosotros no tenemos nada que perder, tenemos que perder un partido que nos haría mucho daño, pero sí que tenemos mucho que ganar. Yo no quiero esa mentalidad de, bueno, tenemos casi medio hecha la temporada, no tenemos hecho nada. Quiero los tres puntos próximos como querían los anteriores y quiero que el equipo siga teniendo esa mentalidad. Si tuviéramos la fortuna, el buen juego, todo y ganáramos mañana, pues ya pensaremos en el siguiente, pero yo me niego a pensar en nada que no sea el siguiente partido. Creo que cualquier otra cosa lo entiendo y me alegra que la gente se pueda ilusionar con las remotas posibilidades que pueda haber, los cálculos que se han hecho. Me ilusiona porque eso es confianza que hemos transmitido a nuestra afición y es bonito que piensen así, pero nosotros internamente tenemos que saber que nuestra única obligación es intentar ganar mañana. Gracias. Gracias. Gracias.